Oye, ¿tú solo, hijo? Nada, digo, mexicanos, ¿todavía? ¿Todavía quedamos? Oye, hijo, hijo, ¿no está muy duro, mi amor? Es que esos están más duros. Porque esos están... A ver, pégale, pégale, tantito. Eso. Tienes dura la cabeza, compadre. Pégase otra vez. Eso, tarugo, más. Eso, eso. Eso, muy bien. A ver, ahora, volteale la cara. A ver, volteale la cara, hijo. Quiero más. A ver. Ay, mi vida. Espera, espera. Ándame. Ya no hay. Ahora sí era el último último último. Adiós, chiquito. Adiós. Voltea para acá. Fíjate que... Adiós, hermoso. Bye. Estos estaban más duros. Mucho. Porque... Adiós, cubita.